Una nueva mañana en Solari Radio. Conducción, Johnny Cacela. Amigos, estamos en las 10 de la mañana, 58 minutos, y vamos a hablar de una actividad que vamos a tener el próximo fin de semana. Ayer les adelantábamos algo, tiene que ver con el Día Internacional de los Tiburones, que se lleva adelante en Casa del Mar. Está Andrés Estrades, que es el director de Carumbé, de la ONG Carumbé, para hablarnos de esta actividad. Bienvenido, Andrés, un placer recibirte aquí en nuestra casa, para hablar de la importancia que tiene esta actividad para el Día Domingo, donde, entre otras cosas, va a haber realidad virtual. Contamos un poco. De todo, de todo. Johnny, buen día, Johnny. Buen día a toda la audiencia. Agradecemos mucho la oportunidad para difundir este tipo de actividades. Así que estamos muy contentos porque, sí, el próximo domingo es el Día Internacional, en realidad, como el nombre es Día Internacional, sobre la concientización de los tiburones, o sea, la concientización de la situación actual de los tiburones. Pronto y llano es el Día de los Tiburones. ¿Qué pasa en Rocha? ¿Tenemos tiburones en Rocha? Está lleno de tiburones en Rocha. Bueno, el mar, el océano uruguayo, nuestra costa y mar adentro, tiene una diversidad de animales brutal, ballenas que nos visitan ahora, arranca la temporada, tortugas que tenemos en verano, los pingüinos que aparecen, y tiburones está lleno. Básicamente, se han registrado unas 50 especies, tiburones, y también si sumamos los condrictios, que son los animales cartilaginosos en su esqueleto, tenemos más o menos unas 100 especies. ¿Aquí en Uruguay? En Uruguay, las quimeras, las rayas, los chuchos, bueno, muchas especies son bastante comunes en el imaginario del rochense, del palomense, de estar en la costa viéndolas, a veces hay un pescador, las pica, y también hay un consumo a nivel alimenticio. Uno menciona la palabra tiburón y lo primero que se te viene a la cabeza es la película tiburón, no tiene nada que ver lo que vemos en la película con lo que pasa en nuestras costas. Sí, pero para los veteranos, en realidad, porque en realidad a los gurises le decís tiburón y ya tienen otro imaginario, otro tipo, y tampoco creo que los vean tan peligrosos. Claro, claro. Entonces está bueno esto de tener un día especial para exaltar, y también el imaginario, porque agarrás a los gurisitos más chiquitos, y para mí el tiburón y los dinosaurios están ahí, cabeza a cabeza, es como el... En el ranking, digamos. Hay fanáticos, he conocido gurises fanáticos de los tiburones, que ya tienen una lectura metida cuando vamos a ver las charlas en las escuelas. Claro. O sea que hay como, digamos, cierto apego también, si se quiere, de la gente, de los niños, sobre todo en las escuelas. Sí, total, es el imaginario, ¿no? Y es impresionante, la verdad que... Y también, por otro lado, es un mundo bastante desconocido. Si bien hay mucha información a nivel internacional, en Uruguay no hay tanto desarrollo a nivel científico de qué pasa con los tiburones. Entonces, tenemos como muchas aristas. Una arista de investigación cultural, una arista de conservación, ¿no? Y también una arista cultural a nivel del arraigo, ¿no? Del sentido de pertenencia, por ejemplo, en la zona costera, en los diferentes pueblos de Rocha. Pensemos, La Paloma, Punta del Diablo, ¿no? Balizas, ¿no? Son lugares con puertos pesqueros, Cabo Polonio, donde tradicionalmente el tiburón cumplió un rol fundamental a nivel cultural y de desarrollo humano, ¿no? Claro. La actividad se centra en hablar de los tiburones, pero como hablábamos, va a tener realidad virtual, que es algo que es lindo incorporar la tecnología para esas experiencias, Andrés. Bien, eso es algo que nosotros lo cachamos a nivel mundial, que se está usando bastante, empezamos a explorarlo. Lamentablemente, Carumbé no tiene los recursos, ¿no? Para disponer de esos lentes. Entonces, lo que vamos a hacer es, ya probamos la otra vez, se lo alquilamos en unos gurises. Qué bueno. Y ahí lo que plantea la realidad virtual es básicamente un lente y vos ves 360, o sea, 360 todo. O sea, ves para el piso, para el techo y todo. Te sumergís. Claro. Literalmente te sumergís. Es como que si estuvieras adentro, digamos, del mar. Entonces, se puede usar para un jueguito de realidad, que básicamente es mucho uso que se le da, pero empezamos a descubrir que hay una cantidad de filmaciones, de vida marina, que se pueden usar. Que es algo que no se ve todos los días. Claro. Y realmente es impresionante. Es más, estamos viendo para el domingo, estamos como chequeando los videos, porque hay videos que te pasan tiburón blanco por la blanda. Me imagino. Entonces, es como medio también, una cosa que me gustaría aclarar, y también por el tema de la expectativa que se llevan las personas, de que tratamos de que los gurises muy chiquitos no pueden usarlo. Claro. Un guri de 3, 4, 5 años, es complicado, porque realmente... Tiene un costo muy elevado, aparte de esta tecnología... No, es una cuestión de la percepción que tienen los gurisitos. Entonces, es como que te marea. Entonces, se recomienda a partir de los 10 años, nosotros lo bajamos a 8, pero sí, vamos a tratar de ser bastante... Que a partir de 8 para arriba. Claro. Que lo entiendan, ¿no? Claro. Las personas que van. Porque realmente, en serio, marea, y como que no entendés, tu cerebro tiene que estar como... O sea, que de 8 años para arriba está bien la experiencia. De 8 años para arriba está bien la experiencia. Pero también adultos, ¿no? O sea, no quita que sea solo niños que puedan vivir esta experiencia. Claro, claro. Te iba a preguntar, es una jornada íntegra. O sea, hay que haber charlas, además de esta instancia de realidad virtual. Sí, tenemos la realidad virtual, va a ser como dos sets, uno temprano, después cortamos, porque también cuando fue el Día de los Océanos, le dimos catanga, se acabó la batería, después nos quedamos ahí. Entonces, vamos a hacer una primera instancia temprano, de 14 a 15, donde va a estar funcionando los lentes. Vamos a cortar para hacer una serie de charlas y después, al final de la jornada, hacemos otra cosa. O sea, cargamos la batería y seguimos. En el medio tenemos el profesor Víctor Escardo es un profesional de animación, compañero acá, vecino de La Paloma, un capo, nos va a estar haciendo un pequeño taller sobre animación de animales marinos. Entonces, vamos a jugar con eso. Que aparte también, o sea, desde Nemo, y una cantidad de Osami la Tortuga, por decirte las que... Claro, las conocidas, digamos. Las clásicas, pero es impresionante eso del juego de la animación y los bichos marinos. O sea, que lo vamos a tener a Víctor ahí también impartiendo esa actividad. Sí, esa actividad. Eso a las 15 horas. Después tenemos a los amigos y amigas de Mar Azul Uruguayo, otra ONG, que son específicas en el trabajo de la conservación de los tiburones. Ellos tienen una campaña que se llama ¿Tiburones peligrosos o en peligro? Entonces, juegan con eso de realmente son peligrosos, son en peligro, y bajar toda esa información a tierra y transferirla a las personas. ¿Qué se puede hacer para colaborar de alguna manera en la conservación de estas especies? Lo que tú comentabas un poco que tenemos más de 100 especies, pero Uruguay cuida, protege... Y a nivel gubernamental, como siempre pasa, tenemos muy buenas leyes que no se cumplen. Entonces, y después también hay un gran tema con la pesca artesanal, y sobre todo la pesca industrial también. que tienen especies objetivos y especies no objetivos, o sea, o de pesca incidental. A veces, muchas de esas especies de tiburones quedan sin querer y se mueren en cubierta. Entonces, también hay que hacer un trabajo con el personal de pesca, los marineros y los pescadores en los barcos para tratar de empezar a detectar eso. Que mucha gente lo hace. Yo hace más de 20 años que trabajo con pescadores, el tema de tortugos o el tema de tiburones y hay cierta voluntad. Entonces, pero parece que tiene que nacer del propio pescador, de ver que el bicho está agonizando en cubierta y cazarlo y tirarlo rápidamente. Entonces, ahí evitas una muerte innecesaria. me mandan por acá un mensaje y hacen referencia a lo que tú mencionabas, ¿no? Hola, Johnny, confirmo lo que dice el muchacho. Tengo un hijo de 6 años y tiene fascinación por los tiburones y las ballenas. Le gusta ver videos en internet y sabe que hay distintas especies. El domingo aprovecharemos ahí. Dice Vero que nos deja su mensaje haciendo un poco de énfasis a lo que tú mencionabas. Esa fascinación que tienen los niños. Esa fascinación y la vamos a profundizar también con todo el aspecto lúdico, no solo de los lentes sino que va a haber mesas para que dibujen, va a haber puzles, o sea, va a haber interacción con... Tenemos algunos dientes y no quiero decir... Hay que espoliar mucho como dicen estos tiempos, ¿no? Pero hay materiales como para empezar a investigar y este... La actividad es con entrada libre pero hay un bono colaboración que se sugiere es mínimo. Para lo que es la actividad realmente son 50 pesos lo que están pidiendo como colaboración, un bono de colaboración para aportarle a la ONG, ¿no? Es para cubrir básicamente el alquiler del aparatejo este. Claro, claro. Así que... Pero la entrada es libre y... El que no tenga no pasa nada. No, y otra cosa linda, interesante, tenemos... Vamos a estar... Va a estar Sali Pitanga con Lorena apoyando el evento y vamos a servir un vasito de chocolate caliente también. Para calentar ese domingo que parece que va a estar bien pero está fresca la cosa. Claro, con respecto a la actividad es muy importante señalar lo que tú decías que no es solamente para niños, es para toda la familia, para grandes, chicos. Sí, sí, la idea es eso, es que día al padre almorzamos y después una vuelta por Casa del Mar ahí en la tarde disfrutamos de los tiburones hasta las seis de la tarde cosa que baja el sol y nos guardamos. Ahí sí porque va a estar frío, ¿no? Entonces después hay que guardarse como tú decías. ¿Cómo está funcionando Carumbe, Andrés? ¿Cómo están trabajando? Y estamos ahí ahora en un proceso yo siempre digo en invierno es como la tortuga hibernamos, ¿no? Hibernamos, todos. Entonces es un momento de mucha planificación de búsqueda de fondos de escribir propuestas planificación estamos con básicamente con todo el foco allá en la coronilla nuestra base histórica que necesita unos arreglos entonces estoy ahora en un proceso de tratar de conseguir tenemos unos fondos del Ministerio de Transporte de Vieras Públicas bueno lo mismo con lo que se reconstruyó Casa del Mar bueno los convencimos de que nos ayudaran para allá para la coronilla entonces vamos a armar ahí todo el espacio de rescate y rehabilitación de tortugas a nuevo lo cual se suma al museo nuevo que habíamos logrado el año pasado así que viene linda la cosa. Claro es importante esto señalar que ustedes muchas veces trabajan sin fondos que no tienen fondos para poder funcionar sin embargo lo hacen igual tú hablabas lo comentábamos fuera de aire ya les ha tocado vivir ahí momentos donde de repente el apoyo económico no está pero sin embargo ustedes siguen trabajando siguen guiando el servicio trabajando con las tortugas de una manera voluntaria o con distintas especies porque no solo tortugas a veces hay en Carumbé ¿no? Sí Carumbé lo que tiene es el rescate de tortugas que eso sí somos específicos pero a veces si te llaman por otra especie a veces ahí lo que se hace es recibir al animal y derivarlo a las otras organizaciones que rescatan en Maldonado que lamentablemente tengo que decirlo también no tenemos a nivel nacional una red de rescate entonces muchas veces terminamos con el pingüino que cae en las manos de algún compañero acá en la vuelta y que se lleva a un lugar y tiene que ser trasladado en un auto particular porque no hay un vehículo específico porque no tenemos una red de rescate de animales marinos a nivel nacional como pasa en Argentina como pasa en Brasil como pasa en Estados Unidos como pasa en... Increíble Sí, la verdad que es complejo Me mandan otro mensaje por acá y hacen referencia a la actividad dice preciosa la información sobre el entorno marino muchísimas especies que en una ciudad costera no las identificamos muy buena actividad aplausos a Carumbé nos dice Susana que nos está acompañando y que bueno hace mención también a lo que no conocemos porque es muy cierto por eso es interesante yo no sabía por ejemplo que había más de 100 especies de tiburones aquí en Uruguay es increíble pero a veces no nos damos cuenta 50 especies de tiburones y por ejemplo el tiburón blanco que es este como un emblema lo tuvimos acá en La Paloma hace 60 años hubo pesca de tiburón blanco en La Paloma en Balizas y después desaparecieron también son esos misterios de que no sabemos por qué no hay más pero podrían volver claro por qué razón no hay más la pregunta y después te vas un poquito mar adentro y bueno con toda la experiencia que tuvimos con las expediciones de National Geographic los tiburones te metes 50 millas mar adentro que son más o menos como 100 kilómetros en una referencia y está lleno de tiburones acá cerca lleno de tiburones te pasan por al lado de los tiburones es impresionante claro uno tiene enseguida lo que yo te contaba la idea que te queda es que los tiburones hablamos de tiburones y hablamos de peligro pero no necesariamente hay que hablar de tiburón peligroso sí, sí y aparte me pasó en mi experiencia personal el tiburón azul o tintorera que es un animal que se considera de los tiburones más peligrosos del top 5 de los tiburones y pasaban como perritos por el lado del bote y uno estaba así y me decía ¿lo acaricio o no lo acaricio? pero a ese punto de nivel de proximidad claro hay que contarle a la gente para el que no lo sabe que ustedes participaron tú particularmente participaste de una expedición con la National Geographic que lo mencionaste estuvo realizando aquí un documental del cual fuiste parte de esa expedición que fue una experiencia maravillosa no solo documental sino también un informe técnico que fue elevado el gobierno nacional para detectar los lugares específicos de mayor biodiversidad marina con fin de buscar niveles de protección o sea básicamente tratar de preservarlos a futuro una experiencia inolvidable por lo que comentabas además esto que también se te dio la oportunidad de estar ahí trabajando de una manera desde el aporte del granito arena hasta la vivencia personal de estar en un lugar que es la gente que le gusta el mar la navegación es hermosa ¿en qué quedó ese vínculo? bien estamos en contacto con National Geographic no hay fondos pero bueno por lo menos y se conoce un poco más del mar uruguayo también totalmente de alguna manera así que bueno es interesante recordar entonces la invitación Andrés para este próximo domingo día del padre como tú señalabas domingo 14 de las 14 horas de las 2 de la tarde hasta las 6 más o menos 5 y media 6 vamos a estar en Casa del Mar actividad libre y gratuita con actividades con charlas con esta realidad virtual con un ambiente familiar y para disfrutar un poco entre todos y todas los tiburones algo más que querés comentarnos no bueno agradecer obviamente que esto no es una actividad sola de Carumbés sino que está el municipio de La Paloma involucrado está la Oregión Mar Azul también involucrada en la organización nuestro amigo Víctor que va a participar Salipitanga que siempre apoya entonces creo que es una actividad que reúne que demuestra lo lindo de trabajar en conjunto la sinergia que se genera en estos eventos todos aportamos un poco y se van realizando estos eventos con la voluntad de todos es importante ojalá que se sigan desarrollando este tipo de eventos que se contagie también en nuestra comunidad el juntarse para armar distintos eventos gracias gracias saludos a la audiencia y los esperamos el domingo esta entrevista la pueden volver a ver los que la vieron la vieron en canal 8 en vivo en el cable 8 en el canal el sol y radio en HD y los que no la vieron o la quieren volver a ver en unos minutos va a estar ya disponible en nuestro canal de YouTube pausa ya volé ya volé